Bueno, como a los 16 años, 15, 16 años, empecé a notar que tenía oportunidad de firmar con un equipo profesional. Y obviamente siempre quise cumplir mi sueño de jugar a Grandes Ligas. Al principio no era muy bueno, pero como fui trabajando, entrenando todos los días, fui mejorando bastante. Fui a Dominicana. Recuerdo que fue un poco difícil porque era otra cultura, otra comida. Y bueno, bueno, fui poco a poco en cada nivel, como rookie, después clase media, clase fuerte. Pero tengo muy bonitos recuerdos, muchos amigos durante todo mi trayecto. Música 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 Vanessa's up there, the first pitch. It's blasted high and deep to right center field. Long chase going back, it's got a chance, and it's gone! Welcome to the big leagues, Joey Minesis. His first big league hit Is his first big league home run He waited a lifetime for that moment The 30 year old's first major league hit Is one he will never forget See you later Inside the park home run Joey Manessis Took him 10 years To get his big league opportunity And boy is he making the most of it I have no words to describe what I feel I am happy and I'm just trying to do my best to help the team It was long It was difficult It was a little difficult But when I came to Grandel Liga last year It was something very special And very beautiful for me and my family Mis papás Mis hermanos Ellos Siempre han estado En los buenos y en los malos momentos Perseguir tu sueño No importa Que tan difícil sea Muchas veces Es muy largo el camino Pero lo importante es No dejar de soñar en eso Y no rendirse Sino seguir trabajando Hasta poder conseguirlo A rookie A rookie With a walk-off homer And an inside the park homer In his first 50 big leagues Highly improbable That anybody's ever done that Si No El 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 Gracias por ver el video.